¿Qué tal amigos? Aquí les traigo el tutorial de la canción La Boda del Huitlacoche No sé si se llame así o no se llame así pero así ya la conocemos todos Y pues aquí les traigo el tutorial La canción está en el tono de si bemol para Trumón en Do Vamos a comenzar con el tutorial Bueno, se me estaba pasando que esta versión es con la banda La Maravillosa Espero que les guste, vamos a darle Ok, estamos en el tono de si bemol para esta canción En este tono vamos a llevar nada más si bemol y mi bemol Vamos a comenzar Comenzamos en Re Re, Fa, Re, 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 Fa Mi, 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 Fa, Mi, 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 Fa, Re, 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 Fa, Mi, 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 Fa, 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 Fa Bueno, pues este es como un paroncito que vamos a hacer ahí Todos Las notas son Fa, fa Es lo que vamos a hacer ahí Son cortos, escuchen la canción Después un adorno que vamos a hacer en la parte donde dice Hoy se casó el huitlacoche Es así En este adorno las notas son Re, fa, fa, fa Es lo que vamos a hacer ahí Y es todo lo que vamos a hacer en la canción Esto lo vamos a repetir dos veces más En total son tres repeticiones Después de las tres repeticiones vamos con el final Y así es como terminamos la canción Hacemos casi lo mismo que en la entrada Re, fa, re, 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 fa, mi, 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 fa, re, 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 fa, mi, 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 mi Fa, sol, la, sol, fa, sol, fa, mi, fa, mi, re, mi, re, do, si, si Y así es como terminamos la canción Es todo lo que vamos a hacer Espero que lo hayan entendido La verdad no está muy difícil Hacemos casi lo mismo Y adornos pues no traemos tampoco Espero que no se les dificulte tanto Y pues aquí queda el tutorial Saludos y nos estamos viendo